Muy buen día, soy el ingeniero Lazo. Bueno, como les habíamos abierto una encuesta el día de ayer en Facebook, les preguntamos que querían si una muestra de estampado o de deslavado ganó estampado, así que hoy la vamos a hacer. Aquí ya tenemos, estamos preparando la simbra, y vamos a hacerla con este molde. Es un molde profesional, es el molde piedra laja. ¿Verdad? Ahorita les vamos a estar mostrando el proceso y les vamos a explicar desde la elaboración del concreto hasta el estampado del mismo. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, les vamos a mostrar a continuación cómo vamos a realizar la mezcla. En este caso tenemos una fórmula que la hemos empleado para bastantes muestras, donde le echamos un saco de grava, uno de arena y uno de cemento. Aquí ya vaciamos uno de arena, ahorita vamos a empezar a batir, y por este lado tenemos a la muestra. Muy bien, en lo que hacemos nuestra mezcla, que ya estamos, seguimos, seguimos matiéndola, este, vamos a, les voy a mostrar los moldes. Este es el molde piedra laja, se llama. Este molde, como pueden ver, su figura, asemeja a diferentes tamaños de lajas, lo cual le da un efecto muy, muy natural al aplicarlo sobre el concreto. Estos moldes, este, uno lo pueden ver, es de color negro. Este molde negro viene siendo nuestro molde económico, el cual, les he dicho, son un poco más ligeros y son rígidos, son más rígidos, sirven bastante bien para estampar. Son moldes muy, muy buenos. Y tenemos, por este lado, nuestro molde profesional. Ambos tienen, como pueden ver, el mismo dibujo, están hechos en la misma matriz, pero nuestro molde profesional, como pueden ver, es flexible. Cuanto lo levantan, se siente el material. Ambos son de poliuretano, solo son de diferente poliuretano cada uno. Ambos son de 60 por 60 centímetros. De figura interna, miden 61 por 61. Muy bien, les vamos a estar mostrando, quiero hacer un review de todos los moldes para subirlos a Mercado Libre. Les recuerdo que todos estos sistemas los pueden comprar en Mercado Libre, los tenemos a la venta. Hay muchísimas ofertas, pueden pagar a meses. Les voy a dejar el link en la descripción. Muy bien, y les sigo mostrando el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos nuestra muestra acomodada. Nuestro concreto ya está acomodado. Ya lo estuvimos alisando, le pusimos el doblador, utilizamos una llana para dejarlo liso. y ahora vamos a esperar un momento, unos 20, 25 minutos, a que el concreto saque un poco de humedad para aplicarle nuestro color endurecedor. Es importante que esperen un poco para que el agua que tiene el concreto que está saliendo hacia arriba, está sangrando, por llamarlo de alguna manera. No se coma el color al momento de aplicarlo y nos rinda un poco más. Vamos a hacer esta muestra con color platino. A ver qué les parece el color platino. Es un color que tiene en rendimiento por cubeta de 27 kilogramos de 7 a 8 metros cuadrados. Muy bien, ahorita les voy a seguir mostrando. Miren, como referencia tenemos este estampado que está fuera de de aquí, de la oficina, de las oficinas de las obras. Este, este estampado, no sé cuántos años tenga, fue de los primeros estampados que se hicieron aquí en Guadalajara, lo hizo el ingeniero Humberto Calderón. Y en este estampado podemos ver el color toronja, si no me equivoco, con desmoldante gris. Está lloviendo y el estampado cuando llueve se ve muy, muy bonito. Tiene bastantes años, este mínimo debe tener más de 10 años. Y como vean, se mantiene, se mantiene bien, se mantiene bien el relieve. El concreto es un material bastante duradero que les recomiendo. Muy bien, les voy a seguir mostrando la muestra, la seguimos oriando. Estamos esperando a que seque aún. Ya debe tener unos 10, 15 minutos. 20 minutos tal vez. Vamos a ver cómo está y ahorita les mostramos cómo se aplica el color endurecedor. Miren, como pueden ver, la muestra ya está un poco más, más seca. Ya pasaron alrededor de 25 minutos. aquí tenemos la herramienta que utilizamos. Es una, es esta plana, es plana tipo magnesio y es a llana redondeada. Este, y aquí tenemos la, la muestra. Como pueden ver, aquí la luz se ve que todavía tiene un poco de agua, pero ya está un poco más, más seca. la consistencia cuando, para colorearla, miren, ya está un poco dura, pero, está un tanto húmeda para que con el agua que queda arriba, el color se, se incorpore un poco y baje y se adhiera bien a nuestra, a nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a proceder a aplicar el color. Como les comentaba, es el color platino. Vamos a, a ver que les parece esta combinación de nuestro molde. Aquí tenemos nuestros moldes. Este es el profesional, el económico. Esta ocasión lo vamos a estampar con el económico para que vean que trabaja también bastante bien en este tipo de áreas. Muy bien, vamos a proceder a aplicar el color. Muy bien, vamos a comenzar a aplicar el color y como pueden ver, la manera en que se aplica es toman el color con su mano y lo esparcen sobre el concreto aún fresco. Este color lo fabricamos nosotros y lo vendemos en la presentación de 27 kilogramos y como les digo, este color platino rinde de 7 a 8 metros cuadrados, ya que es un tono claro y los tonos claros suelen rendir un poco menos. Miren, aquí estamos echando el color endurecedor. Mucha gente pregunta cómo se echa de esta manera. También muchos me han preguntado que si el color se revuelve directamente a la mezcla, no. El color se echa sobre el concreto en fresco. Bueno, les voy a dejar para que vean cómo se aplica. ¡Gracias! Ya tenemos toda nuestra pieza de concreto llena de color, está totalmente cubierta y ahora vamos a pasar a a pulir el color con una llana. Esta herramienta que estamos utilizando ahí es el doblador. Esta herramienta, muchos que realizan este trabajo seguramente la ubican, pero para los que no, esta herramienta le da una vueltita a los filos del concreto en las orillas y hace que se vea más estético. También cuando colamos un concreto con otro, digamos, ya con una diferencia de un día que se nos hace una junta fría, con esa herramienta podemos revivir la junta y dejar ya nuestro corte marcado. Como pueden ver, al pulir el color, en este caso los recortes, se va tomando cierta tonalidad que ese es nuestro color base que es el color platino en este caso. Bien, vamos a seguir mostrando el proceso. Muy bien, como pueden ver, ahí ya le dimos la primera con una llana y como pueden ver suelen quedar pequeñas partes donde no, donde le falta un poco de color, entonces se le debe dar otra, otra espolvoreada para ir cubriendo el gris de nuestra misma mezcla de concreto que realizamos. para que la para que la nos vemos. ¡Gracias! como podemos ver ahí ya está el color ya lo vamos a dejar así en esta pues con esta cantidad de color ya los pequeños ojuelos que quedan el desmoldante los cubre y le da un efecto veteado más natural bien ahorita lo vamos a dejar que que frague un momento más antes de estampar yo creo unos 30 minutos tal vez 40 vamos a ir viendo y esta parte es bien importante mucha gente me ha preguntado cuánto tiempo después del color se debe estampar se debe estampar depende depende mucho el clima el sol pero por lo regular suelen ser de 30 hasta una hora verdad ahorita les vamos a mostrar cómo debe estar el concreto y les vamos a dar recomendaciones de cómo estamparlo por lo pronto vamos a dejar nuestra nuestra muestra que frague que saque un poco más de humedad y posteriormente vamos a proceder a estamparlo bien ya pasaron 30 minutos vamos a ver cómo está como pueden ver se baja pero no se quebra entonces ya está lista para para que la estampemos vamos a aplicar ahorita el desmoldante en este caso vamos a utilizar el desmoldante gris que este le va a dejar una beta y hace una combinación muy muy buena con este color bien vamos a mostrarles el proceso de estampado ya tenemos ahí nuestro desmoldante nuestro desmoldante recuerden viene en cubetas de 10 kilogramos y tiene un rendimiento de 90 metros cuadrados muy bien vamos a proceder a aplicar el desmoldante primero vamos a aplicarlos este desmoldante va sobre nuestra nuestra muestra ya pulida ya coloreada no pulida más bien ya coloreada ahí lo estamos abriendo y lo vamos a aplicar casi del mismo modo del color a diferencia que este lo debemos hacer que corra no debemos como vieron como lo aplicamos el color este debemos hacer lo que corra ya que es como una harina que va a evitar que nuestro molde se pegue a nuestra mezcla y se pueda estampar hay veces que me dicen que si este lo deben de llanear este no debe llanearse este solamente debe aplicarse sobre la superficie lo que nos va a dejar la veta es las partes más rugosas del molde pueden ver tiene partes muy profundas entonces se alcanza a ver tiene una textura no solamente los cuadros tiene una textura en esas partes al momento de estampar nos va a dejar la veta entonces vamos a cubrir bien bien toda nuestra nuestra área lo voy a pasar por acá el molde que vamos a utilizar acá lo tenemos tenemos aquí un poco de desastre bien aquí está el molde es económico para que vean que funcionan bastante bien y este molde como es un molde que no está nuevo de hecho lo trajimos para para un video nos van a decir ahí en la tienda que ya lo vamos a tener que pagar yo creo este lo trajimos para hacerles aquí un molde versus pero más que un molde versus se convirtió en una muestra verdad entonces ahí le estamos espolvoreando desmoldante una pasadita para que no se pegue y lo vamos ahorita a proceder a estampar voy a mostrar el proceso de estampar está listo nuestro molde ahora lo vamos a a colocar aquí pues nosotros pues hicimos la muestra para que nos dieran cuatro cuatro piezas es de uno veinte por uno veinte para que se pueda apreciar mejor el terminado a veces las muestras de una pieza como que no no se ven bien entonces aquí las nos sirven porque los clientes pueden ver diferentes tipos de pisos este entonces colocamos nuestra plantilla y con nuestra plana lo vamos a marcar como pueden ver se debe golpear el tiraniel bien bien golpeadito y una vez ya estampado se levantan de las esquinas estos moldes cabe mencionar no los hacemos con agarraderas porque suelen romperse y dañan nuestros moldes con el tiempo entonces como pueden ver no hay ningún problema para levantarlos ahí ya tenemos la primera vean que bien queda este molde en específico es un molde que gusta mucho molde muy muy popular el piedra laja y lo vamos a vamos a estampar vamos a estampar vamos a estampar ya terminamos el estampado no lo pudieron ver en los clips anteriores miren que bien queda ahorita se ve así todo sucio porque todo es polvo cuando hagan este trabajo consideren que si ya pintaron tienen áreas que se puedan ensuciar como estos son polvos deben de cubrirlas entonces tenemos ya nuestra nuestra muestra finalizada vamos a darle dos días de secado mañana les voy a subir un breve clip para que lo estén siguiendo de que lo vamos a barrer nada más para quitarle el exceso de desmoldante y pasado mañana lo vamos a lavar para después aplicarle el sellador chance y mañana si vemos que seca lo lavamos pero por lo pronto ni la vamos a voltear a ver para que frague bien vamos a cubrir bien para que no la vayan a pisar y bueno les recuerdo que todo todo este sistema nosotros lo fabricamos y lo vendemos en mercado libre les voy a dejar las ligas y cualquier cosa ya saben estamos en contacto soy el ingeniero Lazo muy buenas noches hasta luego vamos a ver